Bueno a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy os traigo el sexto episodio de Tale of Berceria. Seguimos con la historia de Velvet. Y bueno, en el episodio anterior conseguimos convencer al gremio de marineros para que nos reparan el barco y poder irnos de la región del norte. Magilou está en la ciudad esta, parece que no quiere venir con nosotros, así que vamos. Solo Velvet y Rokurou, los únicos personajes que tenemos en el equipo. Y de momento eso es todo. No hay mucho más que contar. Aquí éramos con una especie de náufragos, a ver si podemos llegar solo con dos miembros de tripulación a manejar un barco gigante. A ver cómo se desenvuelve esto. No tengo ni idea de lo que va a pasar a partir de ahora, la verdad. Tengo un hype por saber todo este juego, pero bastante impresionante. Siempre hay que intentar conseguir las almitas estas de los gatos y los materiales. Que no sepa que me valen los materiales eso, pero yo los pillo. Ok. Voy a combatir a otro enemigo esto, pero son muy débiles. Y tampoco me aportan nada así de espectacular. Bueno. Oye, ¿no eres como muy rápido, ciervo volante? Bueno. Vale. Ok, me da cositas, pero yo me piro. Pirate Velvet. Quiero decir que el licántropo es. Al principio todos los daemons que aparecieron eran igual. Eran licántropos, pero ahora no todos los daemons son licántropos. Y a ver, ¿los daemons a los que matas se convierten de nuevo en humanos? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál es el daemon que nos atacó justo junto a la costa? El moririo se transformó en humano de nuevo. De acuerdo, los daemons a los que he matado cambió. Así que me pregunto qué fue diferente ahí. ¿Los daemons siguen siendo daemons cuando mueren? ¿Pero qué pasa con Nico y los aldeanos que mate? Quizás depende de cada caso. ¿Qué más da? ¿Un cadáver es un cadáver? ¿Ya soy humano o daemon? Sí. Yo creo que volver a ser humano no sirve de muchos si ya están muertos. Bueno, la verdad es que sí. Trasto, lo único que importa es que los daemons que devoran me hacen más fuerte. Nada más. Nada más. Vale. Punto guardado. Vamos a pasar. Ahí está el gremio. A ver qué me dice. ¿Lo va a poder reparar o está muy mal estado el barco? No tiene arreglo. La quilla está destrozada. Acabaréis antes construyendo otro barco. ¿La quilla? Por decirte que es como un hombre con la espalda rota. Me voy a hablar que os estoy parando aquí. Nunca había pensado que fuera posible. Si no puedes hacer nada, está bien. Vuelvo a la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Volvamos a buscar un barco nuevo? No se me ocurra otra cosa. Espero que tengamos tiempo. Pues hay que volver para la ciudad. Espero que no tengas volver andando. ¿Vale? ¡Oh, imperio! Escúchame plegaria. Bendito y honrado seas. Vale. Ese es el hombre que estaba en la prisión. Esta frágica es sacrificada. Un cimiento para ti. Hermana. ¿Son hermanos estos dos? Oscar. ¿Y hacía yo que se parecían? Oscar y esta. ¿Fue el ataque de Velvet? Le ha dejado la cara de choza. Un demon me hizo pasar un mal trago. La abadía me ha hecho ya mal. Pero he pensado en pasar a verte de camino. Oh, pobre hermano mío. Lo siento tanto. Hay dolor, pero puedo luchar igual. La cicatriz servirá para recordarme mi falta de experiencia. Seguro que jugaría sucio. No. La debemos hacer la fuerza de sus enemigos con la mano izquierda. Y la vuelve contra ellos. Es una chica con el cabello negro y fuego en los ojos. Se pone una amenaza incluso para un pretoro escurtido. Ten mucho cuidado, querida hermana. Era ella. ¿Vos sabe quién soy? ¿Teresa? Entendido. Lo tendré. Vale. No te preocupes. Un fallo tan leve como este no es el fin del mundo. La verdad, he venido con la esperanza de que me animaras así. Bueno. Creo que reconozco estos pendientes. Pues claro, los conservo con mucho cariño. Vale. Son dos hermanos y van muy bien. Se ven tan bien como me imaginaba. Ahora debo irme. Y se va. Pues la Teresa... Esa no parece tan fría con su hermano. Aunque... Tiene como a... Al niño ese. Como... La Teresa, hemos capturado a esa. Una policía, una boba. Solo me he embarcado sin permiso. Hostia. Acaba de pegar. La mano abierta. Tú has colaborado con esa Daemon. ¿Dónde está? Habla de Velvet. Nuestra tortura no sirve contra la poderosa Magilu. Porque cantaré lo que haga falta sin ella. Vale. Es decir que Magilu me acaba de traicionar. ¿Qué? Aquí... Iba a decirle palabras malsanantes. Muy despectivas. Pero bueno. Hacia el género femenino. Pero no hace falta. Me reprimo. Me reprimo mis emociones. Y... Simplemente me cago en ella. Y ya está. Vamos a tener que agarrarnos a Teresa. Tirisa. Como lo dicen en inglés. Que aquí de toda la vida ha sido Teresa. Tere para los amigos. Bueno. Ok. ¡Corre Velvet! Vale. Vamos a volver a la capital. Estoy harto de dar vueltas. La verdad. Me gustaría algún método para moverme más rápido. Que sé que... Por haber jugado la beta. Vale. La beta no. La demo. Que hay uno, pero... No sé aún cómo funciona. Ni cómo no lo consigo. Vale. Tengo que ir a la entrada principal. ¿Qué pasa ahí con estos hombres? ¿Por qué no...? Ha llegado la noticia de Alvadía. Van a ejecutar en público a una bruja por intentar traerle también mucho a la ciudad. ¿En serio? Hay que ser mala persona. Si me fuera tú... Me dejaba de la ciudad. Es una táctica habitual de la utiliza. Amenazar a un criminal por hacer salud a sus aliados. ¿Crees que soy una criminal? ¿Le dejo alzarte en el cazo? ¿No es así? Por eso mismo te aviso. Le utilizo una luchadora primera. Incluso entre los exorcistas. Si eso ahora mismo... Lo entenderé. Vale. Una bruja. Debe ser Magilu, ¿no? Parece que Alvadía nos persigue. Lo malo es que sería suponer que han encontrado el túnel. Ya no tiene sentido. Te hablo de comprar un barco. Bueno, no lo compres. Róbalo. ¿Pobre un barco de Hallowish? ¿Nosotros dos solos? Al menos tenemos a alguien de nuestra parte. ¿Dyle? Digo que se vaya a pilotar. Si suena a nosotros, mejor que mejor. Puede ser, pero... ¿Qué será de Magilu? Supongo que... Eso queda en manos de la abadía. Vale. Hay que ir a por el hombre lagarto. Vamos a lo que voy a dar a él. Siento Magilu. Descansa en paz. A ver... Ni siquiera han intentado salvarla. Veo que no les caía muy bien. Hostia, el pájaro... Uff... No ha pillado de milagro. Me cago en la hostia. Tendría que haber... Cuando hubieras... Cuando estaba arriba tendría que haber tirado la piedra. Así ahora podré subir desde aquí. Y ahora tengo que dar todo el rodeo. Por el pueblo. Tampoco pasa nada. ¿Se va a subir mi gato a... A la cama? ¿Tú? ¿Eh? ¿Que estoy grabando? ¿Qué modales son esos? No. Ay... Bueno, vamos para allá. A ver a Adil. A ver si se nos une a nosotros. Nuestro navegante... Eh... Hombre lagarto. Voy a comprar algún gel de manzana. Vale. Nos puede venir bien. Y nos vamos. Vale. Voy a quitar, de hecho... El Pikachu para que veáis al gatito mejor. Si queréis ver a mi gatito. Porque el Pikachu ha hecho más vídeos que el gatito. Vale, entonces lo que tengo que hacer es romper esto. Así luego puedo bajar directamente. Mira. Tengo una alma. Está bien. Vamos a guardar esto. Espero que no tenga que patearme otra vez la cueva entera. Que si no me da algo. La cueva es larga. ¿Sabes qué? Uf... Voy a tres horas y media de partida. La mayor parte del juego ha sido patearse cosas. Y ir... De un lado para otro. Por favor. No, no. Espérate. Está el punto este de viaje rápido. Aquí, a la derecha, si no me equivoco. Para irme hasta el final. Dime que está. Ahí está. Bien. No me voy a tener que patear la cueva entera. Uy, espérate. Cuando te pones, te pones, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Mira, estás utilizando al gremio y dejando tirada a Magilu. ¿Lo ves? No la estoy dejando tirada. Sabe cuidarse sola. No te detiene ante nada, ¿verdad? Hay muchos que yo no comprendo a Magilu. Pero no sé qué persona que no lo ha matado tan fácilmente. Además, estoy segura de que ya le ha contado a nos... Alba Díaz, todo lo que sabe de nosotros. Probablemente tengas razón. Eso significa que necesitamos guardar un... En la manga. Como un daemon al que le den por muerto. Vale. Mantener las espadas. Bueno, afilaré otra vez esta hoja y ya puedo darla por terminada. ¿Tú ya también necesitan que las afilen? Me encantaría hacerlo por ti si quieres. No, gracias. Me enseñaron a no dejar en manos de nadie aquello de lo que podría depender mi vida. Claro, parece que tú eres un buen maestro. Me da igual ser el que yo lo haga, siempre y cuando los conserves en buen estado. Por si acaso no lo sabías, ya puedo afilar tus hojas, comidas, aplicar aceite de clavo y frotarlas con lana. Sí, lo sé. Eso también me lo enseñaron. El hombre que mató a mi hermano, precisamente, ¿sabes? Artorius. Vale. Estamos ya al final de la cueva. Y aquí tendría que estar Dill. Nuestro querido Dill. ¿Cómo estás, Dill, compañero? ¿Qué estás haciendo aquí vosotros los dos? Cosas no salieron bien. Te ayudaremos con la incursión. Vaya, eres muy osada, ¿verdad? Soy una daemon. Es parte de mi trabajo. Ajá, ahí me has pillado. Por todos los dioses, creo que es la primera vez que me río desde que soy un daemon. ¿No estás segura? Ya sabes que es un suicidio. Que sea no, tengo un plan. Los turistas tienen una reinca para atraerme a la ciudad. Entonces, ¿podemos colarnos atravesando el túnel que hay en este almacén? No. Vemos que habrá montado una emboscada ahí. En su lugar, los atacamos con acento frontal directo. ¿Mientras que eso es un plan? No, es una distracción. Cuando sus fuerzas se agrupen, enfrente de un segundo grupo y se acuerda por el túnel. Ataca los muelles y se hace con un barco. Después los dos grupos se unen y salvamos todos juntos. Y te quedan al timón. Te pregunto entonces, ¿quién se encarga del ataque frontal que propones? Yo, claro. Vale, ¿cuándo? Mañana, ¿podemos descansar aquí hasta entonces? Esta es vuestra casa, nada más cómodo que un lecho de brea. Vale. El deal parece que es bueno cuando te drogas y todo ahora. ¿Luffy? ¿No se ha muerto, Luffy? Estabas gritando. ¿Tienes una pesadilla? Estaba en... ¡Luffy! ¡Ha sido horrible! Vamos, suéltame. Tengo que irme. Tengo algo importante que hacer. ¿De qué se trata? Arthur me dijo de fuera a verle. Al santuario de la tranquilidad. Y se va. ¡No, Luffy! ¡No! Tiene una pesadilla de cuando mató a Arthur o a Luffy. Escúchame, Artorius. ¿Te va? A matar. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No paraba de estremecerte y dar vueltas. Estoy bien. Solo ha sido un sueño. Unas pesadillas tiene con el hermanito. Si no quieres venir conmigo, lo entiendo. ¿De qué serviría? ¿Cómo te pago mi deuda si mueres? Eres un tipo extraño. Y ha hecho mucho más. ¿Tú crees que siempre quiero ser simplemente yo mismo? Y ha hecho mucho para pagar su deuda. Velvet, ¿quién se ha tratado de Tortius? Mi objetivo. Él mató a mi hermano. Estamos listos. Diré que estará ya en la entrada. Pues en marcha. Vale. Ok. Voy a pillar un poquito los almas y demás que por aquí. Ya que están de gratis. Tengo 70. Que a lo mejor en un futuro necesito almas y ya lo tengo. Y por eso las pillo ahora, todas las que pueda. Puedo usar directamente la botella que tengo esta para salir rápido de la mazmorra. Aunque tiene un viaje rápido, pues para qué usarla, ¿sabes? ¿Tú qué dices? ¿Usa la botella? ¿No usas la botella, chico? Te dejo dormir, ¿verdad? Sí, ¿no? Me voy a dejar dormir, pobrecito. Voy a hacer como los youtubers, entre comillas grandes, explotar a mis gatos. Para que me den muchas visitas. ¿Eh? ¿Tú me vas a dar visitas, chico? Suda de mí. Solo me quiere para robarme la cama. Y dormir tranquilo. Bueno. Tiene que estar Dil aquí en la entrada. ¿Señor Dil? Ahí está, Dil. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. ¿Y tu breaje especial? Estoy parado de sus un cualquier momento, por cierto. Aún no sé cómo te llamas. Velvet. Si sobrevives, navegaremos juntos. Velvet. Si al menos se habrá que poner en tu tumba. Tienes la lengua más afilada. Ajá. Siempre ha sido así. Estupendo. Vamos a atacar Hellawist. Vamos a atacar una fortaleza entre tres personas. ¿Vale? Eso me recuerda. Lo cual me recuerda. Algo. ¿Dónde crees que se habrá metido el chaval que se lleva la brújula? En Hellawist supongo que ya los Malakins siempre están vinculados al Zorcista. Lo único que lo encontremos durante el ataque. ¿Te daré para matar al chico porque te curó y crees que estás en deuda con él? No. Si me lo cruzo lo mataré. Pero... ¿Pero qué? Tengo que acordarme de darle las gracias antes. Claro. ¿Que eso te molesta? No, la verdad es que no. Ahora sé que los Malakins no saben demasiado bien. ¿Als Malakins no son gratos a tu paladar? Yo diría que eso es positivo. Vale. Pues tengo que ir a Hellawist. Vamos por aquí. Ya vamos rapidito. Ahora que hemos roto esto. Y nos vamos. Ataque frontal. ¿Vale? Buah. ¿Quién va? Estaba convencida de que me esperabais. Vale. Ordenado de lanza y ordenado de espada larga. Ordenado de lanza y ordenado de espada larga. Vamos a acabar primero con el de la lanza. Me moló este ataque. Pues no me han durado nada los rivales. ¿Sabes? Esto es la unificación en combos. Vale. ¿Vale? Si le daño. Hacer mal aquí. O meter el tiempo también. Vale. Y luego me ataca aquí el Cervo volante este. Por toda la espalda sin avisar. Pues que así me hago a todos los rivales con ese combo. Vale. Ok. Está muy roto esos buzardos. Y entran en ese modo berserker. Tranquila, capital boreal. Los niños se han enfumado. Esto es lo cierto. Es una trampa. Vale. Y por aquí tenía que estar la gente. A por nosotros. Vale, me rodean. Ahí está Manjilu y ahí está la Teresa. Oye, mira. ¿Qué me han ido a rescatarme? Ayer se han dado con un corazón más bondadoso de lo que pensaba. Aquí estás. ¿Tú eres la daemon que se escapó de la isla? ¿Y qué si lo soy? Eres a mi querido Oscar. Págalos por ello. Lentamente. Vale, esto tiene espadas cortas. Son estoques. Vale. Muchos más poderosos. Tienen más del doble vida que los de la puerta. Vale. Están haciendo magia. Pero córtaselo. Compi. Es que hacen magia y mi compañero ahí quieto. Tocándose los mocos. ¿Usted ha turdido a alguien para aumentar el número de almas y demás? Como ahora. Prendemos diversión para el medio de abajo. Vale. Estos son más débiles los de lanza. Lo de la espada era lo fuerte. Eso aún quedó rápido. No puedo. Hostia. Menudo combo la acabo de hacer. Le quito a mil y pico. Bueno. Estos rivales son muy débiles. Te mola que te sientas el puto amo combatiendo. Aunque no. Me gustaría que hubiera algún combate débil. Eh, fuerte. Vale. Bueno. Dentro de ejercicios formas todos. Como esperaba. Vale. Habrá un final. Porque yo me cargo unos cuantos y no paran de salir. Azorbido. Eh. Si me ha tocado alguien con el R2 pues eso. Azorbo. Y gano de sumidora. No le he dado R2. No le he dado. Vale. Y se resiste. Pero si le estamos dando una paliza. Yo cada vez que uso lo de la garra. Eh. Como me curo un poco. Así que. Vale. Parece que se acaba el combate. Vale. Este fue el ganado vacío de armas. No sé por qué. Tengo que poder derrotar a estos enemigos. Que salgan. A ver. Vale. A mí me ha dado tu razón. Pero te arrepentirás de esto. ¿Por qué? Número 2. Me ha atacado el niño ese. Buah. No puedes ni terminar tu trabajo. Cobarde. No me dejaré llevar por tus provocaciones. Este brazo tuyo es demasiado peligroso. Además para acabar con esa escoria de la Emon necesitas las herramientas adecuadas. Bueno, yo tengo mis propios instrumentos. Hechos de piedra de llama, aceite y petróleo. Pero eso es explosivo. Efectivamente. Te has dado cuenta. ¿Qué? Nuestro depósito de piedra de llama. Buah. Menuda hostia la cabada. ¿Qué ocurre? ¡Estoy contigo! ¡Eh! ¿No se te olvida alguien? Y me va a llevar a Manjeloo. ¿Estáis haciendo esto? Todos. Perseguidla. ¡Lateriza! ¡Los barcos! ¡El puerto! ¡Todos están en llamas! ¡Ordenanzas! ¡Apagar los incendios de inmediato! Buah. Te vas a hacer la jugada por la curata, eh. ¿Teriza? Que dice Teresa, lo sé. Pero es que como dice Tiriza. Estoy acostumbrado. Tengo amigas inglesas que se llaman Tiriza. Y... Bueno, irlandesas, no inglesas. Estoy acostumbrado a decirles Tiriza. ¡Oh! Le han dado a... Dill. Me dice, ¿estás listo para zarpar? Vale. Está Tiriza y los dos pequeñitos. No te las vas a escapar. ¡Nunca! Vale. ¿He que combatir contra estos? Malas catados uno o malas catados dos. 1.600 me... Vale, parece que no son muy poderosos. Hay que acabar antes con los malas catados. Así que vamos para allá. Una demon. Ahora tercer mon. Lo primero es acabar con los pequeñitos. Porque si te acabas con los pequeñitos... Pierde el poder, la principal. Una cosa que me he dado cuenta de este juego es que te indica el rango de los ataques que va a hacer la gente con la magia. No, pero si te dice si va a hacer un ataque en línea recta o si va a hacer un ataque en área. Vale, mientras Rokurou se carga de ese. Yo me cago con los pequeñitos. Vale. He matado al mini Laffy. Ese pequeñito. Vale. Pues... Le he dado una buena paliza a la dirige esta. Creo que le quedan 1.700 de vida, pero vamos. No parece que sea un desafío. Vale. Ahora lo digo, empieza a hacer el ataque súper raro si me empieza a pegar mucho. Aunque los malas han quedado ahí como tambaleándose, ¿no? Vale. ¡Deja de defenderte! Me cago en la off. Hostia. Vamos a tener que usar perlas. No quiero usar perlas. Cuando lo que hay poca vida, me transformo. Siéntete absorberla. A ver si me da algo especial al acabar el combate. Si la absorbo. No he podido absorberla. Me has quedado el último ataque. Pues yo quiero absorberte. Me la he cargado. Vale. No sé qué ha dicho Oscar. No me he enterado. Yo lo pretoro a la exorcista a Teresa. Te lo ordeno. Hazlo, número 2. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a inmolar? El criado va a cerrar por los aires. Se va a inmolar el niño. Es un malasco ver a ese niño. ¡Hostia! La chica de antes, la de la lanza. Y pensar que es una demon. ¿La exorcista llorona? No estaba llorando. Anda que no. Dos pretoras. Esto pinta mal. Es que retrocedan... Es una orden. Haz que retrocedan o te comeré. ¿Una orden? ¿Qué va a hacer? ¡Hostia! ¡Vamos! Hemos trazado al niño en su contra. Y no lo llevamos. Vale. Y nos escapamos. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué querrían hacernos algo así? ¡Tenemos acabados! ¡Helogues es historia! ¿Nos hemos cargado a la ciudad? ¿En serio? Malditos, malditos seáis. Quedamos tan repugnantes. Debemos informar a la abadía. No. A los Artorius en personas. Sí. Ha quedado informado a los Artorius. Porque su discípula Velvet se va a partirle la cara. He vuelto a subir de nivel. Bendita del paladín. Estaba cargada de arma en combate. Se lo guardo durante un tiempo. Vale. Vale. ¿Qué negocio se mete en fuerza si hay otro enemigo determinado en el campo de batalla? Este efecto se llama vínculo de poder. Voy a romper estos vínculos. Voy a ir derrotando a los enemigos adecuados. Los vínculos de poder suelen aparecer con los refuerzos. Así que nunca subestimes a los enemigos. Aunque estén de poco nivel. Es lo que yo he hecho. Primero. Focusias a los pequeños. Y el grande se debilita. Vale. Vale. ¿Estás feliz? Bueno. Esto ha salido mejor de lo que esperaba. Aunque hemos acabado con un pequeño extra. ¿Un extra? Lleva al niño de la mano. Parece que puede irte bien para picar algo a media mañana. ¿Para picar algo? Solo te está dando el pelo. No. Si es una orden, la acepto. ¿De verdad hay que llevarse al crío? Sus ordenes no serán útiles. Y siempre nos podemos librar de él. Precisamente, los Malakins son herramientas. Usar y tirar. ¿No es así? ¿Número 2? Sí. No me gusta llamarle número 2. Me recomiendan guardar. Pero yo guardo. Venga. ¿Por qué no? Pongo derrotado a uno de los primeros voces. Ya. Uf. La tirisa esa. Aunque el niño más fuerte que me he encontrado en el momento era el murciélago de la cueva esa. No título para... Aficio elemental. No título. Para la aficio. Bueno, le llamo a la aficio. Pero bueno. Vale. El chico ese. Hijo del viento. El mar. Vale. Vamos a hablar con esta. Con Mayulu. El incendio ha sido de Aupa. Tardado en poder salir por nosotros. Desde luego no les has dejado mucho puerto en pie. Pero si la ciudad se llegará a recuperar. ¿Cuánto le has contado? Acaba de empezar el segundo episodio. La furia de Mayulu. En el que la hermosa fruta es capturada y torturada por un daemon de lo más cruel. Tengo que entender por qué querían ejecutarte. Vale. Es decir, simplemente en vez de contarle. En la escena se ha puesto a decir tonterías. Seguramente. Y... Y me lloró un poquito pesa. La verdad. Hay que reconocerlo. Vale. ¿Puedo entrar en el barco? No. Bueno, necesitamos por la cubierta. Ahora con Rucuro. Parece liado. Necesitamos más manos. Tenemos que fijar el rumbo y estirar la carga. He desplegado las velas. ¿Te parece seguro a ti? Claro. Mientras no se deshace. Ya vamos a hablar con Dil. Nuestro piloto. Al que le cortamos la cola, ¿sabes? Pero bueno. Nos dirigimos al Logres. Fija el rumbo. Haré cuanto pueda, pero esta vez es una tripulación mayor. Debemos contratar más hombres. Además, si seguimos navegando así... ¿Qué pasará? Si seguimos navegando así. ¿Va a salir una bestia marina o algo? ¿Piratas? Velvet, ¿qué dirección llevamos? Esto es difícil de interpretar. La verdad es que lo estás cogiendo mal. ¿Vale? Está hecha para funcionar a un convalorco de balance. Vale. Velvet. Vamos a la dirección correcta. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Número 2. Eso no. Tu nombre es verdad. Seguro que tienes uno. ¿No tiene? No tiene nombre. ¿Quieres sujetarla? Si es una orden. Te digo que si quieres. ¿Me estás ordenando que responda? Pero está bien. Los malaquinos me atarían si fuera una orden, ¿no? Ese es nuestro cometido. Es verdad que si he hecho sus instrumentos. A ver, ¿qué dice? En este caso, cierra la boca. ¡Hostia! ¡Fuego de caños por la papa! ¡Piratas! ¡A la puta la brújula! Esa bandera. Tiene que ser pirata de Ifrit. No tienes fijado. Y si no, por si no se me ha dado cuenta. Nos estamos precisamente por un combate naval. Y encima nos hemos quedado sin brújula. No se me ha dado cuenta. Es que esto es genial. Entonces a tierra. Ahí podremos combatirlos. Pero vamos a combatirlos en tierra. Vale. Unos piratas. Ah, mira. Son un montón de demons, de verdad. Qué suerte tenemos. ¿Los que habéis pareado con demons adrede? Alguien tiene ganas de morir. Ahora que estamos en tierra, tenéis un problema. Cabe con ellos, número 2. Es una orden. Espera, no habéis hecho luchar contra nosotros. ¿Contra quién? ¿Quién es este? ¡No puede ser! Tiene contra mí. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Soy el segador. ¿Es Jason? Malas piratas. Vale, acabo de decir el nombre sin querer, pero bueno. Digamos que este tiene mucha, mucha... Una espada, dos espadas, papel. No tengo ningún péndulo. Vale, este digamos que tiene bastante relación con cierto personaje de Telo Zestiria. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Y yo no voy a hacer nada más. Aunque la verdad es que un 3 contra 1 me pone en mucha ventaja. Así que bueno. Número 2. No pilles a... Número 2. Ya he perdido casi media vida, así que... Vale. He perdido la mitad. Vale. Habéis pasado la brea. Venid con nosotros. Vale. ¿Quién solente eres? Dice la demon que pegó fuego a Helawest. ¿Lo sabías? Espero que te des cuenta del favor que hemos hecho. Si hubierais seguido en esta dirección, os habréis traigado contra la puerta del Bortinger. Se dirigeis a Mekin, ¿no? Pero tendréis que cruzar los estrechos que hay más adelante. Ese tío parece buena persona. No tiene la pinta de malvado. Pero Rino levantó una genital fortaleza para defenderse. Como una puerta tremenda. Una fortaleza. Si es verdad, estamos en deuda con vosotros. Nosotros también queríamos cruzar, pero nos falta fuerza. Pero vengo que nos asociamos. Tiene una temeridad creer en las palabras de un pirata. ¿Quieres ver la puerta con tus propios ojos? No te lo impediremos. Entonces prepararemos un bonito funeral. Vale. Y bien, ¿podemos negarnos? Vosotros tenéis vuestro asunto. Y nosotros los nuestros. Nada más que añadir. Vale. Pero, primero oficial, no puedes ir solo. Iremos todos contigo. Lo único que queréis es estar al bar. Cierra el plan y concederle tus obligaciones al bordo de Ban Elthia. Vale. Tiene un nombre holandés. Porque los holandeses ponen Ban delante de los nombres. Ok. La experiencia y demás, aunque no hay cual combate. Nivel arcoiris. Vale. Un parche pirata. Un parche con el símbolo de Eiffel. Para el foro de algo exigente. El arte mal aquí ofrece habilidades curativas si los ataques estén potentes en una gran área. Blanzar la lleva tiempo. El daño que hacen se va afectado por el ataque con artes. El usuario defensa con artes del objetivo. El otro botón que se ha asignado en un arte mal es cambiar el momento en el que este se desata. Vale. Ok. Para cambiar. Ok. Si tiene bendita el temerario y ganas un rango alto en varios combates consecutivos en el mismo lugar. Vale. El refiero a un enemigo raro y muy peligroso. Son los llamados rivales terribles. Son invencibles en su presencia y son muy difíciles de derrotar. Pero... Vale. Los llamados terribles aparecen con más frecuencia. El fiscal está con más desmayor. El fiscal está difícil. Tiene 5 veces más probabilidades que la normal. Se ha ganado rango. Están liberados más combates de la zona. Ok. Túnel del avance del oeste. Pasaje subterráneo. Ok. A ver qué me dice Magilu. Por desgracia, tu bruja favorita no es ni un marinero ni un guerrero. Lo único que se va a hacer es mirar. Eso es indiscutible. ¿Qué impresionante es la puerta de Vortiger de él? Tiene fortaleza y una fruta de patrulla. Pero la puerta es el verdadero espectáculo. Ni un barco de guerra puede haber ese plazo para ella. ¿No hay ninguna ruta marina que evita los trechos? A verla hay, pero es mucho trecho en mar abierto. Que ahora me ando fragando. Vale. Eh, ¿tú me vendes cosas? Tengo esa fanpetti. Vale. Ok. A ver. Oja de ámbar. Esta es bastante mejor que la que yo tengo actualmente. Es que... Vale. Me he pillado una de estas. Talismán de ámbar. Nada. Nada. Cinturón de ámbar. Algo tiene que bajar. Vale. Vamos a hablar respecto al anterior. Vale. No sube mucho la estadística. Y que algo está mucho. Carne y jalón picador. Veteada. No es moscada. Vale, esto es para cocinar. No me interesa. Vale. Voy a comprar solo la arma esta para velvet. Y ya está. Podría comprar dos y mejorar. Pero no me ento nada. Vale. Podemos ver aquí a Malak número 2. El nombre de este chico. Geostigma. Parece más arte. Vale. Se le puede cambiar algunas cosas. Por ejemplo. Esto puede poner estilo de esto. Uy, que feo. Hemos desbloqueado parche pirata. Y broche de rosa. Una rocita. Nada así especial. Pero bueno. Ok. Pues de momento está bien. Digo yo. Vamos a hablar con este hombre. ¿Cómo es vuestro plan, por cierto? Como he dicho, vamos a cruzar esa puerta. Si no vais a ayudarnos. Fin de la conversación. ¿Es posible cruzarla? Si es bueno oficial. Dice que lo hará. Lo hará. Me duda que tiene mucha fe en él. Es un Malak, ¿no? Eso que más da. Tiene la operación del capitán. Y con eso no nos basta. ¿Debo ir a pasar de los trechos y rodearlos? Ahora no. Perdimos la brujo que le parte la teleporación en otro ataque. ¿Brújula? A la postre somos piratas. Si alguien nos corta el camino, no podemos retroceder sin más. Entonces perdimos nuestra brujo cuando nos atacaron también. Ok. Vale. O sea, tiene alguien a ayudar. Pues claro que no. Este Malak no es todo lo que parece. Quién sabe lo que ha guardado en la manga. Yo ahora también soy un Malak. Niño, ¿puedes sentir algo? Nosotros tenemos nuestro motivo. En cualquier caso, vamos a seguirlo. Ok. Vamos a subir por ahí. Y a ver que nos dice esto, hombre. Yo probablemente no me harás caso, pero no deberías mezclarte con los piratas de Ifrit. Ifrit es el pirata más feroz y ensalmado de todos los mares. Todos los marineros tienen la luz de su nombre. Su time es muy blondengue. Es mono. Lo que da miedo, da miedo. Vale. Patenciero o impenitente. Vale. 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 Lo cual me estoy haciendo muchas preguntas porque sé cosas que relacionan este juego con el Cestiria y me estoy preguntando muchas cosas ahora mismo. Pero no os rayéis. Ok. Vamos a guardar por aquí. Y vamos a dejar el episodio. ¿Cómo se llama el barco de guerra? Todo de resto. Subiendo las escaleras. Muy bien. Ahora es donde queda, ¿verdad?